Bueno, antes que nada, bienvenido a ambos, Albertengo, Lema. Bueno, para Cristian, sensaciones, haber vuelto a la institución, vestir nuevamente la casaca roguinera, lo tomás como una revancha, y bueno, para Lucas, nuevo refuerzo de Ñubes, imagino con las expectativas de siempre, y si pudiste hablar con Kudelka. Bueno, gracias por la bienvenida. No, no, como revancha, yo en el club cuando vine, y siempre fui agradecido porque me abrió las puertas y era muy chico. Después seguí mi camino, seguí mi carrera en otro lugar, y fui creciendo. Hoy creo que me encuentran en una etapa importante de mi carrera, así que bueno, traté de aprovechar esta oportunidad para venir a aportar del club lo que he aprendido acá y en otro lugar, así que bueno, en ese sentido, contento, contento de volver a vestir esta camiseta y tratar de cumplir los objetivos de todo el plantel. Bueno, muchas gracias. Sí, uno cada vez que llega a otro club, viene con las mejores expectativas, con muchas ganas, se renuevan las ganas, ganas de hacer bien las cosas, de poder aportar lo mío para el club. Nada, tratar de sumarme rápido al equipo para poder hacerlo de la mejor manera y tratar de hacer un buen papel acá en Newell's y conseguir los objetivos que nos propongamos como equipo, sobre todo. Y después con Darío... Sí, hablé cuando, bueno, ya había cerrado el pase acá en Newell's. Hablé por teléfono y después, bueno, en estos días también un poquito fuimos hablando, pero bueno, seguramente estos son los primeros días, así que con el correo de los días también vamos a ir hablando y seguramente me va a ir pidiendo a ver lo que quiere. Buenas tardes, ahora sí, buenas tardes a los dos, estamos en vivo para de 12 a 14. Una pregunta a cada uno, Lucas, ¿en qué momento de tu carrera llegás a Newell's? Y Cristian, si sentís que todavía tenés algo pendiente en Newell's. Bueno, creo que me agarra en un momento donde Freddy ya no soy tan joven ni tampoco tan joven más o menos en la mitad de mi carrera, ya con bastante experiencia, ya he afrontado otros desafíos también lindos, también he jugado en equipos importantes, así que creo que vengo bien preparado y, bueno, con ganas de demostrar, de hacer las cosas bien y siento que también estoy bien preparado y capacitado para eso. ¿Qué tal? No, pendiente no lo llamaría así, como dije antes, yo vine acá desde, era chico y el club era otra realidad la que vivía y me tocó en el momento donde tuve que entrar un equipo por ahí que venía haciendo las cosas muy bien y de pronto se desarmó. Bueno, se fueron varios jugadores importantes y era difícil en ese momento mantener esa campaña que se había hecho y, bueno, uno también aprendió de eso, pero no lo llamaría así, sino, como te dije, con ganas de lograr objetivos importantes con este club, por el hecho de que me haya brindado las puertas, debutar acá, me tocó irme, bueno, hoy estoy de vuelta y tratar de hacer las cosas bien a futuro, así que, bueno, pensando en eso más que nada. También una para cada uno, aprovecho que tenemos el micrófono, Cristian. Digo, ¿con qué jugador se va a encontrar el hincha de Newell's, a diferencia de lo que vivió en la anterior etapa? Por supuesto, más experiencia y demás. Y para vos, Lucas, ya hubo una chance cercana, ¿no? Estuviste cerca de Newell's en su momento, no se dio por lo económico, pero, bueno, Cristian, ¿con qué jugador se va a encontrar el hincha de Newell's, a diferencia de lo que se vio antes? No, bueno, como decís vos, la experiencia que uno va sumando con los años, creo que más en ese puesto ayuda. Creo que también he estado en clubes donde se han peleado cosas, donde he logrado objetivos y a uno como jugador lo potencia. Así que, bueno, tratar de ese sentido y, bueno, después lo que un defensor tiene que tener es agarra, tirar por adelante siempre. Pero, bueno, sabemos que se juegan cosas importantes, peleamos cosas importantes y, bueno, creo que el carácter es fundamental tratar de aportar ese lado también. Bueno, sí, en su momento, cuando estaba el Chocho Leo, me había llamado para venir, pero, bueno, ya tenía, había asumido el compromiso de estudiantes, que cuando volví de México fue uno de los primeros que me llamaron, entonces, bueno, ya había quedado en que iba para allá y, bueno, le había dicho eso también al Chocho, así que, bueno, en su momento no se pudo dar y se dio ahora. También contento por venir al club, un lindo desafío. Creo que estamos armando un buen equipo y que vamos a poder afrontar esta campaña que viene de la mejor manera. Y, bueno, en lo personal también me siento bien y la gente se va a encontrar con un jugador que, bueno, siempre va a dejar todo por Newell, a tratar de hacerlo mejor, a brindarme al máximo con lo que el cuerpo técnico me pida y, bueno, esperemos que nos salgan las cosas bien. La pregunta está bien para los dos. ¿Cómo se siente la presión de comenzar el campeonato con una tabla de promedios que los acecha desde el arranque de la temporada? Bueno, no creo que lo tenemos que tomar ahora como una presión, sino que saber lo que nos jugamos desde el primer partido, pensar también en positivo, pensar también en grande, no solo tener ese pensamiento, sino que creo que también hay que apuntar a otras cosas y no tomarlo como una presión ahora ya desde el primer partido. Como te vuelvo a repetir, sí saber lo que nos jugamos, pero no volviéndonos locos con ese tema y, bueno, como te decía recién, tengo fe que vamos a hacer una buena campaña. Acá, para ambos, ¿cómo están desde lo físico y desde lo futbolístico pensando en el arranque de la Superliga? ¿Están para jugar? Bueno, yo el partido este que pasó amistoso fue el primero que realicé y la verdad terminé contento porque lo pude terminar bien a todo el partido, donde por ahí se había hablado que iba a ser un tiempo o un poco más y decidí seguir porque me sentía bien. Así que la idea es llegar de la mejor manera a la primer fecha para que el técnico después decida quién pone en cancha, pero la idea es llegar todos a punto y como volví a la pregunta recién que no le pude responder, como dijo Lucas, creo que nosotros nos estamos armando para crecer con el club, después sabemos y somos responsables de la situación en cuanto a promedio, pero creo que haciendo las cosas bien, una cosa lleva a la otra, trataremos de apuntar siempre bien arriba, pero sin perder la cabeza que sabemos que cada punto va a lograr. Bueno, yo desde lo físico estoy bien, bueno, pude hacer casi toda la pretemporada en independiente, tres semanas fuertes de pretemporada, salvo la última cuando me fui, que bueno, antes de venirme para acá estuve una semana entrenando diferenciado en un gimnasio yo solo, pero no, desde lo físico estoy bien y bueno, desde lo futbolístico seguramente podemos mejorar todavía más. Yo también en el partido con Independiente, bueno, hice los primeros minutos, hice un rato de fútbol también, que fueron los primeros en la pretemporada, ahora bueno, el sábado hay otro partido que también va a ayudar, sirve para ir agarrando ritmo futbolístico, que bueno, siempre en esta etapa de la pretemporada es importante. Para Lucas, esta nueva etapa acá en New Soul Boys, ¿puede servir para volver a ver esa versión que se vio ante Rafaela? Sí, ojalá, ojalá pueda rendir como lo hice en Rafaela o en los primeros comienzos en Independiente, bueno, fue donde mejor me sentí, así que bueno, vengo con esa expectativa de poder encontrar un buen nivel, poder ayudar, rendirle al club y bueno, es la expectativa con la que vengo. Bueno, ahora para los dos, hablaron de responsabilidad, ¿esa responsabilidad le da un plus más para poder rendir en este club viendo, bueno, la etapa que hoy está peleando en el descenso directo? Sí, hablando del plus, creo que en todos los partidos New Soul Boys tiene que dar ese plus, porque hoy también te lo exige el fútbol argentino, si no haces ese plus creo que se igualan un montón de condiciones y nosotros necesitamos, más allá de sumar por lo que es el promedio, para, como dije, crecer y mirar otros objetivos también, pero creo que en ese sentido estamos tranquilos, estamos haciendo las cosas muy bien, trabajando con ciencia para que en un futuro no se hable o se complique la situación, creo que estamos mirando no más allá, sino apuntando a crecer. Sí, bueno, en este caso opino más o menos como Cristian, creo que por ahí la situación esa lleva a que, como dije antes, desde el primer partido tengamos una responsabilidad grande, que sabemos lo que nos jugamos, que bueno, eso va a hacer que desde el minuto uno estemos atentos, estemos concentrados y bueno, tenemos plena confianza que vamos a sacar adelante la situación. Para los dos, ¿vieron al equipo jugar? ¿Tuvieron minutos de fútbol? ¿Cómo se sienten con la idea de juego del técnico Kudelka? Sí, bueno, yo, como tanto dijo Cristian como yo, el otro día fue el primer partido por ahí nuestro, vimos al primer equipo y después, bueno, nos tocó hacer un rato de fútbol a nosotros y bien, las ideas son claras, el cuerpo técnico es claro con lo que pide y bueno, nosotros estamos tratando de adaptarnos a eso, adaptar lo que él quiere de nosotros y bueno, a medida que van pasando también estos partidos amistosos, seguramente nos vamos a ir metiendo mejor en el equipo y haciendo las cosas que el cuerpo técnico quiere de nosotros. Sí, como dice él, el otro día se vio, el técnico es claro con las ideas, siempre va a faltar aceitarlo, por decirlo así, algunos ítems, pero creo que el equipo entiende la idea y mientras más rápido podamos agarrar lo que quiera el técnico va a ser mejor para nosotros, así que bueno, el otro día la verdad que el primer equipo se vio bien, siempre hay cosas por corregir, pero creo que se saca un balance positivo siempre para seguir creciendo y aceitar por ahí esas cosas que por ahí faltan, pero lógicas porque tampoco lleva un tramo largo de tiempo como para que esté todo bien aceitado, pero bueno, para eso sirven estos partidos, el del sábado que viene y como te digo, llegar a la primera fecha tranquilos en ese sentido y saber que hay que dejar todo y obvio que el local hay que hacer uno muy fuerte. Para Lucas, en este caso, bueno, en este esquema 4-3-3 que propone Kugelka, la idea es que vayas bien de punta, bien de delantero definido de área. Bueno, eso es por ahí un poco lo que pude hablar con él cuando, bueno, me llamó cuando ya había arreglado acá en Ñubes y bueno, le dejé en claro que las decisiones las toma él y yo me adapto a lo que él me pide, en este caso si me necesita en esa posición puedo hacerlo, como también en otra posición de ataque porque a lo largo de mi carrera he jugado con bastantes esquemas y también en distintas posiciones, así que bueno, eso lo va a decidir él y yo me adaptaré a lo que él quiera. ¿Dónde te sentís más cómodo? No, bueno, en una posición así por ahí tal vez como centro delantero por ahí es donde mejor puedo llegar a rendir. Para los dos, ¿cómo están viendo el equipo? Digo, faltan apenas unos días con respecto al tema del comienzo del campeonato y bueno, faltan, aparentemente faltan algunos refuerzos. ¿Cómo lo estuvieron viendo de afuera? Recién estaban marcando eso, ¿no? ¿Cómo ven al equipo para pelear lo que se viene? No, bien, yo bueno, hace poco que estoy, el único partido por ahí que vi en esta pretemporada fue el del otro día con Independiente y se notó un equipo intenso, se notó un equipo convencido en lo que quiere, con las ideas claras, obviamente por momentos lo hicimos mejor, por momentos por ahí también se sintió un poquito la parte de la pretemporada y bueno, además también que se jugó contra un gran rival, contra un equipo que también propone mucho y propone mucha intensidad, así que creo yo que el partido del otro día fue sumamente positivo para sacar cosas muy importantes y tratar de seguir haciendo eso. Bueno, más o menos lo mismo, yo vi también el de defensa, estuve y el equipo fue el mismo, la misma idea, después el tema de refuerzos, no sé, el técnico sabrá, donde necesita o quiere reforzar, pero creo que en sí el equipo que está hoy, lo que mostró, lo que vi yo, está muy bien, con defensa también un equipo que intenta jugar, propone, el equipo se vio bastante sólido, supo sufrir cuando por ahí el rival te lleva, con independiente lo mismo, pero bueno, creo que siempre también es importante y para rescatar el arconcero lo mantuvo en el primer equipo, así que bueno, creo que ese es un punto de partida importante donde hay que hacerse fuerte. Después faltan por ahí mejorar algunas cosas lógicas, pero la idea es tratar de llegar a la primer fecha con la mayor de las, por ahí, características que pide el técnico bien aceitadas. Cristian, vos decías hace un ratito, bueno, encontré un club totalmente distinto ahora de lo que fue más allá del plantel y del equipo, ¿cómo lo notás ahora al plantel, al equipo y sobre todo a la institución desde el momento que te fuiste? No, no, mucho mejor, bueno, el equipo está realizando la pretemporada, esperemos que el torneo salga bien, hoy se ve bien, creo que el mismo predio ha crecido mucho, la verdad que por ahí cuando estaba yo era un poco más embrollada la situación y era medio complicado, pero bueno, prefiero no hablar mucho de ese tema porque tampoco creo que me toque hablar a mí de por ahí situaciones. Yo trato de hablar lo que es la parte futbolística y la verdad que estoy contento de estar acá hoy y formar parte de este grupo, de este cuerpo técnico que me dio la confianza para venir y bueno, la idea es que estemos hablando fin de año de un Ñugo el protagonista. Y para Lucas, bueno, ¿cómo es compartir el ataque con jugadores como Maxi Rodríguez, como el Gato Formica? ¿Charlaste con ellos ya también? Sí, bueno, siempre, siempre hablo, no solo con ellos sino con todos los compañeros que me recibieron muy bien, eso también es importante para mí, así que bueno, te hace estar más tranquilo, con más confianza, disfrutar el día a día, así que eso es importantísimo y les agradezco por eso y después, nada, es un placer a lo largo de mi carrera también me ha tocado compartir con jugadores que son de alto nivel, grandísimos jugadores a nivel mundial y bueno, ellos también lo son, así que nada, disfrutar, aprender también el día a día de ellos, tratar de copiar cosas y nada, disfrutar de tener ese tipo de jugadores al lado.